Tú eres el sol y yo la luna Nos fusionamos en esta cuna Abriste tu aura, mi bruma Tu aura, mi bruma Entre las sombras te fui cantando Entre los árboles alucinando Nocturna es tu piel de adentro Tu piel de pez entre mis dedos Y aunque no escampe el miedo Susurra por la mañana Y aunque no escampe mi llanto Mis ojos quedan abiertos Revienta, revienta mi puño en la puerta El ritmo despierta Tú eres el sol y yo la luna Nos fusionamos en esta cuna Abriste tu aura, mi bruma Tu aura, mi bruma Revienta, revienta mi puño en la puerta El ritmo despierta Revienta, revienta, revienta mis pies en la tierra El ritmo despierta Y aunque no escampe, no escampe El miedo, susurra por la mañana Y aunque no escampe, no escampe El miedo, susurra por la mañana Mi llanto, mi llanto Mis ojos quedan abiertos Revienta, revienta, revienta mi puño en la puerta ¡No escorrer el ritmo! El ritmo despierta Revienta, revienta mis pies en la tierra El ritmo despierta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.